¿Qué tal Shai? ¿Cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por invitarnos y platicarnos, pues, ¿qué le dices a esta gente que te apoyó el día de hoy? ¿Y qué le dices a la gente que no pudo venir o que no te apoyaron? A la que me apoyaron, muchísimas gracias. El doble de gracias, el triple, el millón de gracias, porque es tan bonito. Es bonito poder dar, el poder dar una sonrisa. Marcos, tú ya también estás invitado, como quien dice, ya no se puede salir de este círculo, pero ya eres parte de este círculo, que en diciembre vamos a ir a Tijuana, estás bienvenido. Viene Kevin Ortiz en Tijuana, vienen varios artistas que vamos a ir a entregar esa sonrisa y quiero que la gente se involucre, no porque nos hagamos famosos o que quiéramos entrevistas, no, es para que vivan la experiencia de ver una sonrisa de ese niño, de esa niña que a veces no tienen para recibir un juguete. Muy contenta porque siempre, cada año, este es el aniversario, el primer aniversario y yo creo que los artistas somos súper importantes también, no solamente hacer la diferencia en la música, sino también tener empatía con este tipo de causas. Así es, una de las pioneras de este evento, apoyando a Shai, ¿qué mensaje le puedes mandar a aquellas personas que se sumen o incitarlas a que participen en este tipo de eventos? Pues yo creo que no puedes obligar a nadie, ¿no? Yo creo que lo importante es hacer cada uno desde nuestra trinchera algo positivo, en este caso hay muchos artistas que a lo mejor tienen causas con niños con cáncer, tienen otras causas, pero siempre es tener algo, ¿no? que entregar al público y a la gente. Me siento muy contento, primeramente, la verdad que, como les comento, venimos desde lejos y queremos aportar nuestro granito de arena. Le dije a los muchachos, le dije, hay que venir a apoyar esta buena causa a los niños, por eso estamos aquí el día de ahora, muy contentos de estar aquí para poder apoyar. Fíjate que es una sensación que yo creo que todos los que vivimos tantas carencias en nuestra niñez, solamente podemos explicar, ¿no? O sea, el dar, el saber que un niño va a dibujar una sonrisa en sus labios, que le vas a causar un momento de satisfacción, de felicidad, es lo más bonito. Yo creo que es la semilla que debemos sembrar en toda la infancia, en todos los niños, para que crezcan sanos, que crezcan también con ese sentido de generosidad hacia la humanidad, ¿no? Estamos llevando juguetes para los niños en México, y un gran evento de la alfombra roja, con muchas otras artistas me invitaron, muchas gracias por la invitación. Vengo desde Compton, California, al monte, al mundo del Compa Negro. Para mí este tipo de eventos es como, aportar un granito de arena para mí me llena de mucha satisfacción, y llevar una sonrisa para cada niño, pues, ¿qué mejor que eso? Los niños son el futuro, los niños nos brindan alegría, y por qué no, darle un poquito de lo que tenemos a ellos también. Yo me siento muy importante, estos eventos tan bonitos, sobre todo para estos eventos que son para una noble causa. Venimos a apoyar, apoyar la causa, y pues aquí estamos, a lo que se ofrezca. Ya estoy aquí, dime, ¿para dónde me hago? Me dicen que si voy a cantar, pues, ahorita que empiece la banda, no, le entramos, claro que sí. Muy contento, muy agradecido, Marco, y pues, qué padre que más gente se une cada año para ser felices a los niños de Casimiro Casillo y ahora creo que también a los de Tijuana. Para nosotros es muy bonito poder darles un poquito de nuestro corazón, y darles con este regalito un poquito de alegría a esos niños que tanto los necesitan. Pues, se siento, pues, bien, se siento mucho mejor porque estamos donando por un buen caos, ¿verdad? Porque los niños es nuestro futuro, es la futura generación y hay que apoyar a los niños. Fíjate que me encanta, estoy muy feliz, muy agradecida. Este es mi tercer año consecutivo que apoyó a Shai con todo mi corazón y a los niños de Casimiro, Jalisco. Este, muy, muy contenta. De verdad, gusto de ver a todos mis amigos también que están aquí apoyando, y pues, que esto siga, ¿no? Por muchos, muchos años hay que apoyar a nuestro amigo Shai para que esto siga creciendo. Pues, orgullosa de formar parte de un evento tan bueno, la verdad. Es una gran causa, es una causa muy noble apoyar a los niños, desafortunadamente. Todavía hay muchos niños con muchas necesidades y, bueno, apoyarlos con un juguetito. Creo que el verlos sonreír al abrir su juguete es una gran, gran satisfacción para mí y estoy muy, muy contenta de que me hayan invitado. Muy feliz de estar siendo partícipes de este gran evento para la Fundación Juguetón Casimirense. Así es, ¿en algún momento has dado una carencia de infancia que recuerde? Sí, claro, o sea, todos tenemos alguna historia que contar y nos complace regalarle una sonrisa a un niño que lo necesita. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de esta causa. Ay, muchas gracias. Pues, para mí significa mucho. Es muy importante que ahorita con nosotros como empresarios o como negocios pequeños o como personas apoyemos a estas causas y traigamos una sonrisa a todos estos niños que, pues, en veces las mamás no pueden. Hay otras cosas que tienen que traer en la mesa, como comida o ropa y en veces el juguete es imposible. Y qué bonito que haya este tipo de organizaciones que se dedique a llevar sonrisas a todos esos niños y más que nada que nos hagan parte de poder dar esas sonrisas a los niños. Para mí es una satisfacción grandísima el poder estar aquí. No tan solo aportando un juguetito, pero también aportando con el talento para poder que vengan a disfrutar de un show. Su donación para ver el show va a contribuir a la causa. Y muy contenta porque si vieras la cara de los niños cuando reciben un juguete, nosotros estamos muy chiqueados acá y ellos con algo de lo más sencillo es como el mundo entero para ellos. La verdad que para mí me llena muchísimo poder aportar. Gracias, que sí, mi hermano. Un placer estar aquí, la verdad. Es de mucho agrado para nosotros estar aquí apoyando esta bonita causa. Gracias al Compachay que nos invitaría a todos ustedes por este espacio. La verdad que se está haciendo de todo corazón y invito a toda la gente que lo hagamos más seguido porque son causas que le dan una sonrisa a un niño que por algo de razón tal vez se siente troncada esa sonrisa como me pasó en un tiempo a mí cuando era niño. Ya llovió. Pero sí, la verdad, se siente muy agradable y estamos muy contentos de estar aquí presentes. Estoy muy, muy contenta porque los niños son la felicidad, son el futuro de este mundo. Así que causarles una sonrisa, darles un juguete es lo mejor. Bueno, pues primero agradezco que me hayan invitado a este evento y he venido con todo mi corazón y emoción porque para mí un juguete, regalar a un niño tiene una causa muy importante, es muy emocional. El niño cuando recibe un juguete, créeme que es la mejor joya, el mejor premio que le dan, no importa dinero, no muchas cosas. El juguete para un niño es una ilusión, él lo lleva a otro planeta. Pues mira, bien contenta de la invitación que nos hicieron y de que estamos cooperando aquí con todos ustedes. Y aparte que es algo que te nace, porque si no te nace, pues no se ve, no se refleja. ¿Qué te puedo decir, my friend? Bien contenta. Pues feliz, apoyando aquí a mi amigo Shai que está haciendo esto, me parece perfecto, me parece que le estamos construyendo una sonrisa a esos niños que necesitan algo. Y pues aquí apoyando, o sea, feliz, feliz de que siempre apoyo con mis delicias, pero hoy apoyamos con un poquito de dinero para estos niños que lo necesitan. Es increíble, increíble, me da mucha alegría, mucho entusiasmo de cómo ver los niños, que ellos están, que se sientan contentos a través de que puedan obtener un regalo, un juguete y que ellos puedan tener algo que los motive, ¿verdad? Gracias a lo que es la felicidad a través de un juguete. Todo lo que entregas se te regresa siete veces duplicado, así es que puedes hacerlo, puedes apoyar de cualquier forma, júntate y únete a las campañas, el juguetón Casimirense en todas las redes para que veas cómo puedes también tú ser parte de algo como esto. Así es que ya escucharon, vayas a las redes sociales de la fundación, a la página web y ahí pueden encontrar toda la información donde puedan seguir haciendo llegar sus juguetes o sus donaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!